Oye, pero ¿estás seguro de esto? Que yo nunca... Vale, ¿dónde me lo pongo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Que está grabando? ¿Qué digo? ¡Hola! Pues nada, que nuestra vidente de siempre no ha podido venir y... y como a mí me gusta todo esto de la magia y que pues me han dicho que me ponga yo las cartas las cartas, ¿a quién le he hecho las cartas? No, no, primero el signo el signo del día el signo del día es acuario, acuario un acuario ¿un acuario? No, 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 el acuario ¿acuario? No, 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 el signo el signo del zodiaco sí, acuario, que es un signo muy bonito, muy bonito de aire, de... porque todo el mundo piensa que es de agua, pero no, no, es de aire ¿seguro? sí, es de aire y pues a mí me transmite pues mucha paz el color azul me transmite pues piedras piedras de color azul como la turquesa como... como los zafiros como... bueno, la batista siempre es una piedra muy bonita para todo porque tiene mucha magia y... y yo tenía... yo tenía un novio que era acuario sí siempre se reía cuando se lo decía yo pensaba que es que le hacía gracia pero resulta que no que es que se reía de mí y un día me cansé así que le dije ahora te vas con acuario se seguía riendo así que como es un signo de aire le hice volar lo que quiero decir es que salió volando a ver, no por la ventana bueno, más o menos pero no le pasó nada porque como era gilipollas pues cayó de culo cosas de acuario ¿pasamos la primera llamada? sí, la primera llamada e...